bueno y aquí seguimos con lorena y olga contentos y felices de estar hoy en este día un día bastante fresco parece que va a llover el cielo se está nublando así es bueno olga este en el vídeo anterior me daba cuenta de que le estaba preparando una sorpresa de estuardo por el suerte estuardo pues no está presente ahorita está preocupando algo que ya cuando iba a terminar el vídeo estuardo con carmelo quedaron preguntando que si le gustaba uno al otro y ahorita no están se han desaparecido y que no no creo tampoco yo buscando hielo por ahí pues si ahorita que está tan caloroso este la verdad si le quiero preparar algo humilde esto no puede ser que eres o ya lo preparaste si ya lo preparé él pues ha venido desde lejos y pues si desde cara sucia vengo si desde cara sucia vengo arrastrando una tosa dije el solo para venir jajaja aquí a tu casa ah que le gustan las pupusas que le gustan las pupusas que yo hago dice ah si si pero casi yo no se posarlo muy bien porque vamos a entrar a las pandas pero es que le gusta hay mi modo por este por cortesía a él por no hacerte el desagrado pues si porque usted me iba a decir que dijo a lo mismo decía sobre usted yo dije porque no era mala de cortesía le dije que usted era guapo nunca me lo dijo sigo esperando todavía ya yo digo te sigo esperando ahí está pues Volca le va a preparar una cena un almuerzo un almuerzo romántico a Estuardo le va a preparar no le vas a poner una velita y unas flores no hombre no es tan desordenada a estas hipotas como se ve es que yo había visto en la TV que le dije pero este me dio pa' así me lo andaban anunciando tírela que usted es él solo bueno ahí este pero vas a comer vos con él también o solo él los dos ah bueno eso quería saber yo si solo ustedes dos y ustedes muchas de almorzados si por eso te preguntaba porque nosotros ya comimos ya están llegando los invitados porque si yo ya no está bueno está bueno que los animalitos estamos 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 y que te agarra que te agarra estamos vamos a ver entonces lo que va a servir aquí Olga no Olga yo si ya almorcé pero café si puedes cocer más tarde ah no hombre coge si te agarra va Nidia que Lorena cada vez que voy a su casa siempre me dan café ajá si te lo habéis ganado ajá va mirad aquí está la mascarilla que usa la Olga si es la registra Rosana no sé si le va a gustar pero igual el que es vos sardina no pero como lo llevo sardination ah sardination allí pues Nidia va a preparar el plato de Olga Olga prepara el estuardo le voy a echarle frijolita le voy a echarle echarle queso bueno que él come queso ah pues si bueno que él come frijoles la cosa se le dio un solo batido me recuerda cuando a mí me dieron sardina frijoles crema queso y por encima me lo echaron este lo voy a poner a partito si mami me regalas con quien que le parece la comida que Olga ha preparado se ve rica si se ve bien bastante bueno hay que echarle de estos otros también en este que hay usted no sé echarle Olga que hay aquí vos ah allí es el otro plato yo que no lo he visto echarle el nombre pero que lo he vuelto a todo no no me gusta hacer las cosas revueltas por qué pues yo soy así de las clases de personas que para mí se abunden sorden en mis platos vaya bien estuardo y mandalo para allá no tampoco no hombre que yo que voltee a ver estuardo no pues que por aquí enfoca el foco ahí está un foco se plancheó carmelo carmelo pero que caliente también que caliente lo trae lo trae carmelo que le trajo a Olga que le trajo a Olga que le trajo a un jocote jocote le traje que le traje a un jocote que le traje a un jocote no se sabe si Olga y el pobre anda gran hambre jajaja no se nota jajaja jajaja tengo rato mire como media hora me he tirado ahí supando estas amiguitas jajaja a donde encontraron el palo o no lo encontraron estaba fijo ahí jajaja 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 que pasó Olga jajaja 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 le voy a ir Raquelita la norteña Raquelita la norteña no Raquelita la norteada le voy a ir no se puede decirme chito donde conseguimos los jocotes porque recuerda que es malo andar diciendo si uno anda robando no andamos robando jajaja con razón yo le sentía algo raro este jocote pues si Olga venga Eber aquí le preparé y yo le hice a usted venga venga Eber que ahorita llego a la hora yo si vengan por Eber yo le había preparado no si nunca me preparaba nada jajaja jajaja esto si es casualidad jajaja jajaja venga vean nada mas tenemos un bote de chile jajaja 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 estuardo eso es para usted mire tiene que un solo volado pulpo se miraba con el teléfono espérense no se siente jajaja 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 si ella debe desinfectarla porque si porque es peligrosa el alcohol el alcohol ella nos tomó esta hipoteca y usted que no iba a comer el trampé conmigo no nosotros con carmelo vamos a cantarle una canción romántica como es la cena romántica carmelo se prepara jajaja 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 pues si entonces estuardo que le parece el detalle que holga ha hecho con usted mire tres platos de comida solo para usted que tiene dos botes de chile sed y tortillas o sea todo esto que ella echa por mi pues si yo como pues Ramon pues si jajaja 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 uno que tiene hambre no se puede uno tampoco es pelagato menchito mi niño venir otros platos menchito el dios el dios vamos carmelo nosotros con carmelo ya almorzamos vamos carmelo vamos carmelo no aparente otra cosa no es broma carmelo fresco si podemos tomar eso si ya le dije a mi hija que puede y fresco y fresco tambien usted no sabe que pasa Ramon quería grabar pero yo le dije que no no hombre fíjate que el estuardo que venían entrando aproximadamente 10 o 12 chuchos 10 solo me quedo 1,2,3 ahorita enserio y uno que lo dejaron muerto yo que le voy a decir usted es que tenga tanta hambre yo no tengo hambre voy a borrarle ojo este es Ramon mira Ramon mira el chico si no quiere que huele tanta cebolla está por la nariz no bueno entonces pues Olga no se va a sentar a comer con el equipo día aquí parece que lo voy a preparar collision es que estuardo está sos crucificando sacrificando esperando espera una como usted para que venga yo no he probado nada con el fresco calles mento Vorsipe usted podemos buscar la comida Olga mira puerto mento me está diciendo que me ha a conseguir otras mujeres ojalá que iba para abajo mira yo le iba a dar comida pero si me la esta consiguiando mujeres a mi este cuchillo tiene filo? cua cuchillo? hola acomodesse con ah entonces era mentira que había almorzado jajajajaja yo pensé que yo estaba mintiendo a mi? como mentira vendia mechito a decirme que no queres cebollito yo le agarraba la tortilla y le enseñaba tenga mechito y él por pena no lo agarraba bueno entonces aquí Olga con Stuart nos va a compartir esa comida y allí también Carmelo y a mi me prometieron fresco y todavía no me lo traen pero tengo la fe que... no en serio ahí viene Nidia ya así que si yo ya la había visto pero la estaba molestando Así que miren Nidia, es que bonita se ve esa pareja que está ahí compartiendo Pues es algo muy bonito Así que deseamos buen provecho ¿Qué dijo Noe? ¿No comamos? Le deseamos buen provecho a ustedes muchachos Y a los amigos suscriptores si los están viendo también Yo quiero agradecerle a Holguita por esta riquísima comida Que ha preparado con tanto amor, en serio Es de mango usted Ramón, por favor Se nota la dulzura y el sabor La esencia, qué delicadeza Cuánto trabajo hacer un fresco Así, Ramón De tanque ¡Ey! ¡Este jugo ya! Hasta los doctores lo dicen Dígame, Carmelo Sí, Carmelo, es cómodo Mire pues Ramón Este es natural De Durango con jocote Ramón, Ramón De mango Él me dijo que olor a tamales le iba a ayudar Ah, olor a tamales Y la hipótesa está preparando más ahí más adelante Así que con estas imágenes vamos les pidiéndole este video Saluditos para todos los amigos que nos están viendo Y si está almorzando, desayunando Buen provecho Y si no, pues igual buen provecho Y está disfrutando de su café Al lado de su familia Saluditos en general a todititos Especialmente a los de Nueva York Que están pasando una situación bastante seria Pero todo de la mano de Dios Todo se puede Nos vemos en un próximo Próximo Próximo